Explícame ¿Cómo haces para seducirme? Desde que te vi yo solo sueño Con desvestir tu piel y hacerme dueño de ti No tengas miedo si te gusta, me buscas No hay tiempo para preguntas, disfruta Como tú no hay nadie más, más Baby tú me tienes más, baby tú me tienes más No tengas miedo si te gusta, me buscas No hay tiempo para preguntas, disfruta Como tú no hay nadie más, más Baby tú me tienes más Baby tú me tienes más Tú estás bien buena, tú estás bien buena, pero no eres buena Ábrete para comerme toda la cena No tengas miedo si te gusta, me buscas No hay tiempo para preguntas, disfruta Como tú no hay nadie más, más Baby tú me tienes más Baby tú me tienes Baby tú me tienes más Tú has afinado para que afines Tuyo más arriba que los premios guine Vamos para el cine Vamos para el cine, en un carro de lujo con rines Hombres viernes en limosines, ponte chévere Seguro la rumba va a estar espectacular Y cuadra de una vez Y dile a tu mamá que de pronto nos vamos a demorar Haciendo cosas buenas, sin problema La tina está llena, la tina está llena Y tu piel está que quema Desde los dos en la faena Suéltate muchacha, dale, quítate la pena Ay, ay, uh, ah, y El disco que podamos repetir Ay, 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 mmm, baby Todavía no te vayas a vestir Te miedo si te gusta Me buscas No hay tiempo para preguntar Disfruta Como tú no hay nadie más Más Baby tú me tienes más Baby tú me tienes Baby tú me tienes De tanto que todo el día te pensé Contigo por la noche yo soñé Te quitabas la ropa estando encima Y si por mí te puedes quedar arriba Que por el espejo se ve Tu cuerpo brincándome Como me lo mueves Oh, 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 oh Dime cuando nos vemos, yeah Porque el tiempo perdemos, yeah Baby si nos gustamos, yeah Porque estas ganas nos matamos Y si te gusta Me buscas No hay tiempo para preguntas Disfruta Como tú no hay nadie más 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 Baby tú me tienes más 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 Yeah Lexus Price Slow my mic Yeah Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video